¡Suscríbete! Bueno, pues la verdad es que me parece una buena iniciativa para limpiar el nombre de nuestra empresa, ya que está muy manchado porque consumimos demasiado y utilizamos energías que no son renovables. Sí, ya había pensado en cambiar algo. De hecho, a partir de 2023 podemos empezar a sustituir el 25% de nuestra producción energética por métodos renovables.